De la tercera producción discográfica, 100% música tremenda, gozalo, se llama, dice... ¡Oh, oh, oh! ¡Así! ¡Oaxaca suena tremendo! Porque ya llegó... ¡La Tremenda de Oaxaca! ¡Por eso nos vamos! ¡Por todo San Pedro, Escovedo, Querétaro! ¡El Tremende, la Griega! ¡Y todo Querétaro lo goza! ¡Gózalo, chiquitita, gózalo! ¡Así es! ¡No sé! ¡Bien! ¡Varilla de siempre! ¡Para la mejor producción! Copa Rebelde TV ¡Eh! ¡Vamos, amante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Que juegue la tumba, corita! ¡Que juegue la tumba! ¡Eh! 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 ¡Eh!